En plenitud, ¿de qué se trata esta problemática? ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Carla, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que los usuarios hayan reportado una caída en su fondo de pensiones? Gracias por la pregunta. Y lo primero que tendría que decir es que yo comprendo y comprendemos perfectamente la preocupación que hay en torno a caídas que puedan darse en ciertos meses en la rentabilidad. Ahora, esto se debe fundamentalmente hoy a factores externos. En todo el mundo hay caídas en los mercados de capitales que obedecen, entre otras cosas, a la economía de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos ha subido su tasa de interés después de muchos años y esto genera un enfriamiento en la economía que afecta a muchos otros países en el mundo. Esto no es algo exclusivo del Perú y esto evidentemente lo sentimos nosotros. Pero lo importante acá, Carla, es señalar que la naturaleza del ahorro previsional, del ahorro de las AFPs es una naturaleza de muy largo plazo. Cuando uno ahorra en la AFP, tiene que pensar en cuál va a ser la rentabilidad de su fondo, no este mes, sino en 5, 10, 20, 30 años. Entonces, no hay que ver la foto de un momento, hay que pensar siempre en la película completa, porque eso es lo que importa al final para nuestra jubilación, que es el objetivo de las AFPs. Y no es la primera vez que vamos a ver una caída temporal en nuestros fondos. De hecho, este año, perdón, en el 2020, en el contexto de la pandemia, entre enero y marzo, los fondos quedaron 16%, pero luego entre marzo y diciembre subieron 37%. Y al final del 2020, cuando la economía se contrajo en 11%, las AFPs tuvieron una rentabilidad del 9.5%. Es decir, finalmente el año fue bueno. Y ha pasado muchas veces antes, en el 2008, que fue la crisis financiera internacional, de enero y octubre del 2008, los fondos quedaron 25%. O sea, la cuarta parte del fondo se destruyó, pero luego en 2009 subió 37%. Lo mismo va a pasar a cada hora. Entonces, no hay que perder, no hay, digamos, que pensar esto como una pérdida permanente. Si no, va a haber un rebote, va a darse en los próximos meses, de todas maneras, y el ahorro de rentabilidad y la rentabilidad de largo plazo va a seguir siendo la más alta del mercado. Porque desde que se crearon las AFPs, 11% anual ha sido la rentabilidad promedio, y eso en ningún producto del sistema financiero se encuentra. Es decir, entonces, tenemos que estamos en un contexto inflacionario, esto es, a nivel mundial. Pero si esto le sumamos el constante retiro, por ejemplo, de las AFP aprobadas por el Congreso, ¿eso de alguna manera influye en que pueda bajar aún más la rentabilidad? Porque estaba revisando cifras y cuando se aprobó el sexto retiro en el Congreso, el pasado 5 de mayo, la Bolsa de Lima había caído más del 6%. ¿Podría ahora, en el caso de que se promulgue esta ley, sea por insistencia, en el Congreso de la República, se podría caer aún más? Bueno, esto es algo que sí hemos advertido. ¿Qué pasa cuando hay retiros masivos del sistema de pensión? Las AFPs no es que tengan el dinero guardado debajo del colchón o en una caja, sino que lo tienen invertido en una serie de instrumentos financieros. ¿No es cierto? Por ejemplo, en bonos o en acciones. Entonces, si es que mucha gente va a sacar el dinero, lo que tienen que hacer las AFPs para poder hacer efectivos esos pagos de retiros es vender esas acciones, vender esos bonos para obtener la liquidez y pagar. Y lo que pasa en economía siempre es que cuando uno vende mucho de golpe, los precios bajan. El precio de la acción baja, el precio del bono baja. ¿Y eso qué significa? Que el valor de nuestro fondo se puede ver reducido. Si uno ve en los retiros anteriores, las AFPs han podido manejar esto porque hay profesionales que están a cargo y tratan de alguna manera de reducir este riesgo, pero de todas maneras va a afectar. O sea, tanto a quienes retiran como a quienes no retiran. Entonces, por eso es que los retiros son también perjudiciales para todo el sistema, porque reducen el valor de todo el ahorro. Y hay un punto muy importante, Carla. Hay gente que está buscando retirar por decir, oye, mi dinero está perdiendo valor. Quiero retirar antes de que siga perdiendo. Bueno, es el peor momento para retirar. No es como si uno tuviera una casa y de la nada, pues por alguna razón los precios de las casas bajan. Esa es lo que pasa. Pasa de vez en cuando en los mercados. Entonces, justo cuando el precio ha bajado, no es el momento para vender. Uno debe vender cuando el precio está subiendo, no bajando. Entonces, si uno retira ahora, finalmente va a, digamos, castigar sus fondos. Va a sacar una rentabilidad menor de la que podría sacar si saca más adelante. Entonces, hay las recomendaciones que retiren solamente quienes están en una situación realmente extrema, de urgencia, que necesiten la liquidez, con una situación totalmente inusual. Que no es lo que ha pasado en los retiros anteriores, Carla. Porque si uno ve, cuatro de cada cinco que retiraron seguían trabajando con un empleo. Entonces, ellos no debieran realmente retirar, porque es un ahorro para la jubilación. Entonces, solamente los que están en una situación muy grave tendrían que retirar, pero son los menos, yo creo. Y en el caso, por ejemplo, a uno se preguntarán, ok, no puedo retirar porque no es el momento, puedo perder aún más, entonces mejor me espero. Pero ¿puedo cambiarme de fondo, por ejemplo, del fondo tres al fondo dos? ¿Se puede dar esa posibilidad? Sí, siempre se puede cambiar, ¿no? Siempre la recomendación ahí es ir, si es que uno es más joven, ir a un fondo un poco más riesgoso, como por ejemplo es el fondo tres, ¿no es cierto? Y cuando uno ya se va acercando a la edad de jubilación, pasarse a un fondo de menor riesgo, como es el fondo dos o el fondo uno. Y esto se debe a que en el largo plazo, si uno tiene esta perspectiva más larga, el fondo tres va a tener más rentabilidad, porque en finanzas hay un principio fundamental que es mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, esa es la recomendación general, digamos, pero uno puede tomar la decisión y puede cambiarse de fondo de un momento a otro. Pero lo que se agregaría es que no es, cuando los fondos están cayendo, no es el mejor momento para hacer ese tipo de cambios y tomar decisiones. Acá lo que hay que tener es sencillamente mantener la tranquilidad, porque como digo, siempre que han habido caídas de este tipo, a lo largo de la historia, que han habido episodios, como decía, en el año 2020, en el año 2008, antes en el año 98, que ya había en las AFPs, en los meses posteriores, no solamente se ha recuperado lo que se ha perdido, sino se ha ganado mucho más, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es acá tener esa certeza de que en el largo plazo la rentabilidad va a ser buena. Como decía, el promedio, en las tres décadas que tienen las AFPs, la rentabilidad promedida ha sido de 11%. No hay ningún depósito a plazos, ninguna caja municipal, ningún pandero que haya pagado eso en ese tiempo. Y esa rentabilidad va a seguir. Entonces, solamente hay que mantener la calma y saber que este es un ahorro de muy largo plazo. Y seguramente también, Joaquín, muchas personas afiliadas se preguntarán, ¿en qué invierte mi dinero las AFP? ¿Cuánto es el mercado nacional? ¿Cuánto es el mercado extranjero? ¿En qué rubros? Porque entendemos que las pérdidas no son los mismos de acuerdo al, digamos, no todas se pierden en los mismos rubros, ¿no? Hay unos que pueden ser muchos más que otros. Entonces, ¿nos puedes explicar ese panorama? Claro, sí. Las AFPs manejan los fondos de una manera profesional y lo que se busca siempre es tratar de conseguir la mayor rentabilidad con el menor riesgo. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo un equilibrio, digamos, una cartera balanceada. Se busca que una porción del dinero vaya a algunos instrumentos más seguros, por ejemplo, los bonos soberanos del Perú, ¿no es cierto? Que eso es la deuda que emite el gobierno. Y una porción de los fondos se va a opciones un poco más riesgosas, pero que te pueden dar más rentabilidad. Por ejemplo, las acciones, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima o en bolsas de otros lugares del mundo. Y hay algunos instrumentos un poquito intermedios que son, por ejemplo, bonos de algunas empresas. ¿No es cierto? Que no son tan seguros, quizás, como lo del gobierno, pero son más seguros que una acción. Entonces, las AFPs siempre buscan redistribuir todo y también balancear entre Perú y el extranjero. ¿No es cierto? Más o menos el 60% del Perú, 40% fuera. Cosa que si es que al Perú, por una circunstancia, le va mal, tienes... Igual estás cubierto porque hay una parte importante de tu fondo que está invertido en otros países. Entonces, se trata de no poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice en Finan. Cosa que si hay un accidente, tú balanceas todo y esto siempre se va recomponiendo a medida que se va moviendo el mercado. Ese es el trabajo que hacen las AFPs todos los meses y por eso es que la rentabilidad te salta. Y eso es un conocimiento que nosotros muchas veces no tenemos, ¿no? Porque las finanzas son complejas. Entonces, cuando uno dice, yo voy a retirar ese dinero y le voy a sacar más rentabilidad, en la práctica es bien difícil, ¿no? Yo dudo mucho que gente que haya sacado su dinero en 2020 haya podido en dos años conseguir la rentabilidad que han dado los fondos de las AFPs en 2020 y 2021. Es realmente muy difícil. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Joaquín Rey, asesor de la Asociación de AFP. Muy amable, muchas gracias. Inmediatamente. Bueno.